muy buenas familia videos bienvenidos bienvenidas de nuevo al canal después de un tiempo estoy con Javi aquí nuevamente ya leerán en el título del vídeo por qué pero antes como siempre agradecerles el cariño y el apoyo tanto los comentarios los me gusta y demás en los vídeos de verdad millones millones de gracias y hoy dejo que Javi os dé la entrada pues gente básicamente este vídeo pues al final un poco un agradecimiento para todos y todas ustedes porque bueno ya hice yo lo hablamos hace un montón de tiempo este vídeo lo estamos grabando a sábado 2 de noviembre porque lo hemos dejado correr un poquito porque bueno diferentes cosas no hemos estado bastante liado y bueno cuadra que ahora los sábados pues por lo que sea pues podemos estar tanto en directos como haciendo dos citas por aquí y nada era el vídeo básicamente de agradecimiento por llegar porque ya tenemos unos cuantos más a esos 500 suscriptores en youtube que bueno era una cifra que nosotros veíamos muy lejanas no muy poquito es decir nosotros comenzamos seriamente con esto hace cinco años en 2019 creamos el canal 2018 un poquito antes pero nos lo tomamos nos lo tomamos más en plan rollo hacemos un directo de vez en cuando simplemente para reírnos un rato y tal y nos lo tomamos más en serio pues hace cinco añitos para seis ahora mismo así que nada agradecerles de verdad a todos y a todas a todas las personas que que han estado ahí desde el principio y hasta ahora y muchos que han estado desde el principio siguen aún al pie el cañón con nosotros no voy a no voy a nombrarlos pero bueno si se me escapa alguno lo siento pero hay muchas personas que han estado desde el principio como como es kimba como es yoga como es también el amigo el lamino de olivio como es también petrolito que siempre está por ahí también al pie del cañón después también no quiero olvidarme tampoco de de axel que también estaba ahí siempre casi desde el principio esas personas que antes estaban y ahora pues por lo que sea pues pues no los marcos med 99 me acordaré siempre muchas personas muchas personas más no quiero olvidarme de nuria tampoco siempre estaba ahí con nosotros y bueno un largo etcétera de personas que bueno y sobre todo también agradecer a la gente que está también ahora sergi al pep a todas las personas esas que vienen también de la plataforma morada que se han unido aquí a nuestro canal y como no también menciona especial a los nuestros no también agradecer a sobre todo a isa que somos los que hemos estado aquí al pil cañón pues bastante tiempo bueno hasta ahora y bueno también como no nos olvidamos de charlie no al final charlie también ha sido una parte importante de este de este camino que lleva tiempo sin estar por aquí pero bueno intentaremos convencer dentro de poco para que para que le vea un poco el pelo no porque él se rapa pero pero bueno ustedes ya saben lo que hay nada tampoco pues eso agradecer a la familia que siempre está ahí al fin y al cabo nosotros lo dicho no vivimos de esto ni creo que vayamos a vivir de esto pero es algo que nos ha desde el principio animado a intentar conseguir cosas tanto sobre todo en esto y sobre todo en nuestra vida personal y y bueno nada más decir pues eso a seguir con todos a por otros 500 que bueno ya cuando lleguemos a mil pues ya haremos otra otra cosita intentaremos hice yo cuando se pueda hacer intentar algún sorteito de esto de alguna tarjetita de alguna cosa o tal o cual se la regalaremos la sortearemos entre todos ustedes y la gente de nuevo un placer y de nada por por muchos años más estaremos estaremos por aquí de nuevo eso agradecer a agradecer a isa todos estos años también porque eso estamos el esta esta piñón fijo con la plataforma morada con redes sociales y todo este tema a mí me tuvo un tiempo pero ya lo dejé hace un rato pero pero bueno eso yo me encargo un poquito más de los temas youtube temas semanas y todo esto así que nada gente lo dicho un verdadero placer de nuevo lo que he comentado que al final pues eso son muchos años y que bueno que siga por mucho más en el tiempo que bueno al final es nuestro hobby es lo que nos gusta y y nada disfrutar con todos y todos ustedes que es lo que es lo que hay que que lo que hay que hacer bueno familia yo primero lógicamente dar las gracias a jasley y a javi a los dos a javi le manda hasta jasley le manda el vídeo para que lo vea pues siempre le gusta ver los vídeos nuestros y más los canales vision yo siempre lo he dicho lo he dicho una plataforma horada lo diré aquí no es sólo lo que ven los vídeos sino lo que hacemos fuera de los momentos que pasamos como personas no como creadores de contenido como streamer como nos quieren llamar ustedes son muchos años al lado de javi en momentos buenos de la vida en momentos malos que creo que es ahí donde se demuestra de verdad si una persona te es leal si te es fiel si de verdad te aprecia te quiere como dijo javi yo creo que lo más importante que tenemos aparte de ustedes es nuestra familia nuestros padres nuestras amistades nuestro todo porque son los que al final pues nos han ayudado a seguir adelante nos han motivado nos han dicho ustedes hagan lo que les dé la gana y ya está el resto pues ya irá viniendo y si no viene puede llegar a mañana y si no pues otro día y si no porque no ven efectivamente dar las gracias a cada uno de ustedes como dijo javi también no nos olvidemos de jl y laura esa pareja amiga lovita a juanjo que es un amigo mío también de murcia a mucha gente gente que verá el vídeo que bueno han sido clientes míos en el trabajo también daros las gracias por por la polla como decimos el producto ganario somos un canal como ven de videojuegos de todo exacto con con queso majorero y un clip para ser verdad para usted ahí y daros las gracias a cada uno de ustedes entre la verdad que las gracias a mi vecino ruiman de las gracias a mi amigo dani que también me han apoyado desde el minuto uno y han estado ahí y ni yo como no también y yo también yo así que siempre que ha podido ha estado con nosotros pues tienen vídeos en el canal hablando de película de marvel con él y básicamente eso antes que la verdad que si os tengo ese sincero yo pensé que no íbamos a llegar a esta cifra nunca porque uno siempre está que si el trabajo la familia si sube vídeos y tal pero bueno parece que poquito a poco la cosa va avanzando y que básicamente este vídeo es por y para ustedes que estamos contentos orgullosos de traerles todo lo que estamos haciendo lo que está por venir y que esto es gracias a ustedes una y otra vez ya no lo han dicho en twitch que la otra vez nos dijeron gracias por lo que hace no gracias no gracias a ustedes nosotros hacemos lo que podemos ustedes son los que disfrutan hablan con nosotros y nada básicamente eso gente recordarles que la descripción tendrán las redes sociales tenemos a diario si llama x pero bueno twitter instagram tiktok y twitch y a por 500 más por 3000 más y que sigan disfrutando de todo lo que está por venir nuevamente millones de gracias o te dejamos que cuando hayan visto esto ya sabido estaremos en directo en la otra plataforma con fc a ver si no nos da un infarto hoy porque el juego hace cosas raras y nada gente de verdad millones de gracias pep lobita juanjo jl laura axel kimba yoga toribio petrolito nuria marcos med todos y a esa gente que se nos olvidará gente sí sí familia pero que es imposible acordarnos de sí de tanta gente pues es imposible son ya pasé seis años pasías seis o siete no siete ya sí seriamente seis siete desde que creemos siete para el canal y gracias a toda esa gente que como digo que ha estado viviendo el canal pues desde que yo en mi trabajo no desde el vídeo a esa gente así que yo visto que somos un buen rollo que tengo canal y me han dicho y dame lo que hay que apoyar el producto de aquí así que nada hoy y tu familia nos despedimos que siguen disfrutando todo el contenido que vamos a traer y bueno yo ya me despido y deja a y que diga lo que quiere vale no antes de acabar eso que nada este vídeo si estuviera más adelante pero bueno ya saben que estos días estamos pasando hoy de noviembre está pasando la comunidad valenciana en ciertas partes ahí pues una situación bastante complicada y nada mandarle el todo el ánimo posible el apoyo posible para esas personas nosotros aquí desde tan lejos pues por eso que estamos estamos con todos ellos y ellas y bueno a pesar de la desgracia que bueno que se ha llevado un montón de vidas pues pues que los daños sean los menores posibles y que ojalá pues pronto puedan volver a la a la normalidad así que nada un beso para todos y todas ahí puse la camiseta del valencia por eso ahí detrás para un poco el rollo homenaje así que así que en la familia lo dicho nos vemos prontito espero que disfruten del vídeo y esperemos que ya en poquito tiempo pues tendremos que tengamos ese informaremos de ese sorteo que vayamos a hacer y que tengamos ese vídeo de los mil suscriptores que ya sería un logro bastante tal para nosotros que somos un algo muy pequeñito vale dicho despido también ha sido un verdadero placer familia y que nada nos vemos por las plataformas chao ya yo lo dije por tuya el otro día pero lo vuelvo a repetir todo nuestro cariño nuestro apoyo a esa gente que ha perdido por desgracia familiares con el tema de la dana poco se puede decir ahora mismo pero bueno mandar todo nuestro cariño todo nuestro apoyo porque al final todos tenemos familia y nada lo digo familia nos vamos viendo que sigan disfrutando todo el contenido y hasta la próxima chao